¡Bienvenidos a Yo sé quién sabe lo que usted no sabe! ¡Claro, papi! Amigas y amigos del Tren de la Tarde, vamos rápidamente y con la ayuda de nuestro elefante, Ernestino. Vamos a mover la tómbola en donde se encuentran todas las cartas de nuestros oyentes. Vamos, Ernestino, ayúdame a mover esta tómbola. ¡Está muy bien! ¡Otro poquito, otro poquito! ¡Ya está! Sacamos una carta, la abrimos cuidadosamente, a ver quién nos escribe, quién nos escribe. María Teresa Jiménez, y María Teresa está un poco confundida porque no sabe por quién votar y quiere saber si Germán Vargas Lleras es una buena opción como vicepresidente. ¡Interesantísima pregunta! Así que vamos de inmediato con nuestros invitados, que por cierto, son muy expertos en el tema. Hernán Darío, el bolillo Gómez, bienvenido y cuéntenos, por favor, ¿le gusta Germán Vargas Lleras? No, no, no sé, no sé, es vivo muy desilusionado porque es irreverente, quiere hacer lo que quiera, no recibe consejos, es una frialdad que realmente no hay respeto. Claro, claro. Y es una competencia por muchas cosas que al final no conduce nada, porque estamos escasos de líderes, no hay líderes, se han perdido los líderes, eso sí es mortal, ¿sí me entiendes? Por supuesto, bolillo, muchas gracias por su opinión, que le vaya muy bien. Un abrazo. Amparo Grisales, bienvenida. Gusto de escucharte. El gusto es mío. Amparo, ¿qué opinas del lenguaje político de Germán Vargas Lleras ahora que es oficialmente la fórmula vicepresidencial de Juan Manuel Santos? No lo maneja bien, o sea, digamos que no es con muy alto nivel, yo creo que tuvo un golpe de suerte. Ah, caramba, entonces ¿en qué crees que se basó ese golpe de suerte? Simplemente hablando carreta, hablando carreta, hablando carreta. Claro, claro. Y Amparo, ¿cómo ves el mal genio de Germán Vargas? Bueno, no es fácil, es como metertele a un toro de 800 kilos. ¿En serio? ¿Y qué opinas del dúo Santos Vargas Lleras? ¿Crees que tiene futuro? No creo que tengan la última palabra, yo creo que los señores son pura carreta. ¿Y qué reacciones has encontrado en la gente cuando escuchan sus discursos? La gente se ríe sin parar, porque yo sí he visto ataques de risa hasta casi el llanto. Eso es lo único que yo puedo decir. Amparo Grisales, muchas gracias. Pacho Maturana, bienvenido. ¿Qué opina de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la República? Bueno, yo no tengo como mucha expectativa en encontrar algo nuevo, porque indiscutiblemente va a pelear con cualquiera, o si le duela. Claro, claro, pero Pacho, de pronto la dupla Santos Vargas Lleras podría solucionar un poco eso, ¿no cree? No, es un mar de confusiones, pero eso son cosas como que no me tranochan, ¿me entiendes? Pues Pacho Maturana, gracias por su tiempo y feliz tarde. Vale, que esté muy bien. Juan Pablo Montoya, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, hombre, muchas gracias. Juan Pablo, ¿qué opina de Germán Vargas? Mira, te lo pongo así, está loco. Qué pena el término, pero es la verdad. No, no, pero hay gente que dice que Vargas Lleras es un buen político. Mentiras, la prensa inventando cuentos. No me diga, pero entonces han inventado como mucha cosa, ¿no? No, esto no es nada, es periódico, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y Juan Pablo, usted votaría por el equipo Santos Vargas Lleras? Nunca. Muchas gracias Juan Pablo Montoya y de esta manera, amables oyentes, el elefante Ernestino y el resto del equipo nos despedimos, pero no olviden enviar sus preguntas, que aquí conseguimos quien las responda. Nos vemos en una próxima ocasión en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. No, 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 no Gracias.